Sabes, amor Tú eres todo lo que tengo Y no hay nadie en este mundo Quien se ocupe ya de mí Tú, solo tú Te has tomado la molestia De llenarme de cariño Y alegrarme con tu amor Y a mí Cómo me gusta quererte Cómo me gusta atenderte Y por tal de complacerte Soy capaz yo de morir Y a mí Cómo me gusta quererte Y cómo bendigo mi suerte Pues me siento tan dichoso Al mirarte Quederte junto a mí ¿Sabes, amor? Te quiero mucho Mucho Y es que tú has sido tan buena conmigo Gracias Gracias Gracias, amor Y a mí Y a mí Cómo me gusta quererte Y cómo bendigo mi suerte Pues me siento tan dichoso Al mirarte junto a mí Sabes, amor Y cómo me gustaba Y cómo bendigo mi suerte